¡Suscríbete al canal! 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 de la selección no queda mucho tiempo para el tema y me está chisfeando qué pasó háblame de la encuesta o no está armando cooper para que esté en la selección para ti con esta inactividad con la situación armando cooper debe ser convocado a la selección vas a sacar la tabla eso no vas a sacar la tabla de la verdad estoy viendo si de aquí al mundial no juega ningún partido no debe ser convocado es que no debe ser convocado porque si no ha jugado estamos hablando de noviembre vamos a hacerlo claro noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio siete meses y voy a decir voy a ser más claro todavía el ritmo futbolístico no te lo da tu selección te lo da jugando en tu club porque el jugador que está jugando bien un club en cualquier país del mundo generalmente en las selecciones son llamados entonces a la selección por el rendimiento que mantiene o que hace o que da en su club el rendimiento futbolístico no te lo va a dar los dos partidos contra dinamarca contra suiza cuando juguemos contra noruega cuando juguemos contra irlanda del norte eso no te lo da no te lo va a dar si no es tomado en cuenta y no va a tener ritmo futbolístico pero alí entonces a quien llamas por armando cooper a quien vas a meter por armando cooper es un jugador polivalente pero yo diría un pepe ávila porque no que está en los 3 y 2 que se puede llamar para mí pepe ávila debe estar y te respondo yo incluso con armando cooper para mí armando cooper debe estar y te digo por qué porque cuando cooper tiene 30 años armando cooper va a seguir jugando las eliminatorias para catar y la experiencia que él va a adquirir en el mundial ya sea que bolillo lo meta o no lo meta yo creo que va a ser fundamental para la nueva camada que va a jugar hacia catar o sea que independientemente de que tenga ritmo o no armando cooper santos cano lo lo diría en la lista de banca porque de banca si lo quieres meter es que como bolillo gómez no trabajo más jugadores aquí ya no claro ya no ya no pero ojo aquí estamos hablando estamos hablando de dos cosas una cosa es lo que vamos a jugar usted está jugando a ser entrenador santos cano y lo otro está montando a hacer eso conociendo a hernán darío gómez yo sé que lo va a llevar yo sé que lo hacía armando cooper va el olvídense de nuestro olvídense de este debate armando cooper va una vez hernán darío gómez lo digo armando cooper y 10 más es parte de la rosca pero es parte de la ropa armando cooper y 10 pero yo jugando a ser entrenador y claro hablando hipotéticamente si no tiene ritmo futbolístico pero eso lo puedes hacer en un país donde tienes de dónde escoger ese cinco jugadores por posición es muy cierto aquí lamentablemente no lo hay armando cooper es de la confianza de blas pérez de valor y de román torres tiene 30 años va a seguir jugando en la selección y para mí yo lo llevaría para que adquiera la confianza y que pueda aportar lo que pueda dentro o fuera de la cancha en el mundo ya sabe usted no puede escribir a arroba que bolas de denos su opinión de nuestra opinión y también está guenos a nosotros para ver sus opiniones y debatir si usted está de acuerdo no que armando cooper de va a ir al mundial a pesar de su inactividad con la universidad de chile equipo allá en chile casualmente vamos ahora con cuantos sabes de y por supuesto en cuantos sabes de ex jugador estadounidense de béisbol profesional que jugó toda su carrera en las grandes lías con los yankees de nueva york considerado uno de los mejores jugadores de su generación fue varias veces líder en hit y carreras anotadas en la liga americana y es el líder en hit de todos los tiempos del equipo de los yankees del equipo del bronx apodado el gran capitán nada más te faltó decir que anduvo con jennifer lópez pero qué pasa santo respecto a la producción vamos a la pausa comercial de vuelta mucho más acá en qué bolas deportes de vuelta amigos con más de qué bolas deportes recuerde escribirnos a nuestras redes sociales arroba que bolas deportes y nos envía su comentario su pregunta su crítica y responde la encuesta del día hoy está de acuerdo en que armando cooper sea convocado para los 23 que van a rusia 2018 a pesar de que se mantenga su inactividad con la u de chile usted escríbanos ahí y nosotros vamos a entonces responderle su comentario nosotros respondemos alí sí 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 nosotros respondemos nosotros respondemos en las redes sociales arroba santos cano c pero no se me emociona arroba arrocha arroba que bolas deportes es importante también que nos escriban a nuestras redes sociales como digo arroba santos cano c arroba alí arrocha y vamos con cuánto sabes de ex jugador estadounidense de béisbol profesional que jugó toda su carrera en las grandes ligas con los yankees de nueva york considerado uno de los mejores jugadores de su generación fue varias veces líder en hit y carreras anotadas en la liga americana y por supuesto es el líder en hit de todos los tiempos del equipo de la babel de hierro los mulos del bronc los yankees de nueva york apodado el gran capitán y también y anduvo con mister clutch y anduvo con mariah carey con mariah no fue jenny perlope que jenny perlope sí tú me ya tú estabas serruchando el piso aler rodríguez sí 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 derek jeter estaba fácil derek jeter facilísimo facilísimo ahí está recordado por ser un jugador sobre todo de postemporada no solamente bateando muy recordado por esa jugada cuando hizo una asistencia un relevo en una serie divisional contra los atléticos del oca yo creo que esa jugada defensiva marcó la carrera de y le decía el mister octubre así es el señor octubre precisamente por lo que tú decías no era un hombre que se encendía en la post temporada exactamente amigazo personal de mariano rivera exactamente y que marcó esa época no de bernie william exacto posada andy pettit andy pettit joe torre el técnico ese gran equipo entonces el que no conoce a derek jeter no sea así nos ahorramos lo comentar oiga tengo que mandar saludo venga a nuestra amiga berta pierce que hoy en la recepción de la emisora se ganó una apuesta porque decía si yo era o no el de qué bolas deporte ah estábamos apostando si eras tú sí o no exactamente oye qué nivel no me ha pasado todavía qué nivel sí 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 así que saludos para ella que debe estar en sintonía de qué bolas deporte saludos a berta hombre gracias sí 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 vamos ahora con el segmento de el marcador santo no me pegue sí 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 se me fue se me fue ahí es el anotador pero bueno vamos para allá enseguida señor director vamos que tenemos que el anotador alí hombre resultados del béisbol nacional por supuesto hubo barrida la novena de herrera tuvo que venir de atrás en el marcador para ganar seis carreras por ocho a los santos y de esta manera se clasificó a las semifinales del béisbol nacional primer clasificado primer clasificado a las semifinales oye pero sacaron las escobas las brujas le pasaron la escoba por encima a los santos le ganaron los dos partidos en el Olmedo Solé y los dos partidos en el rico sedeño ayer un partidazo porque lo perdía herrera tres carreras por cero exacto pero vino de atrás un gran relevo del lanzador José Corrales y el ex grandes ligas que llegó a cerrar el partido Mani Corpas que estaba jugando como refuerzo con herrera así que equipito de temer esta herrera para para y fue el último partido en la carrera del béisbol nacional de Carlos el trompito Muñoz ya despedida bateo de 5-4 tuvo una buena noche ofensivamente pero no lo acompañó no lo acompañó el equipo un gran pelotero se retira un orgullo una leyenda se retira con más de 600 hits 600 está como cuarto en la historia del béisbol nacional como y en su momento fue selección nacional como receptor también seguimos porque en el estadio Rod Caru la novena de Chiriqui venció 3 carreras por 2 al equipo de los Beat Beat de Colón y ahora dominan la serie 3 juegos a 1 este tuvo drama porque lo ganaba en el noveno episodio exactamente Colón lo ganaba 2 carreras por 1 pero vino Dimas Ponce para meter un doblete remolcador de 2 carreras y se fue arriba a Chiriqui y adiós si se pensaba que iba a empatar la serie anoche Colón pero le salió mal la jugada y bueno nananay 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 y ahora están cuesta arriba está muy difícil 3-1 la serie está muy difícil en estos momentos siguen jugando vamos ahora con no le fue bien a Rocambo Acosta ayer que fue el que salió el hermano de Manny casualmente así es y en el estadio Marto Ríos en un partido que fue una guerrilla bate en verdad Santos Veraguas derrotó 12 carreras por 11 a Panamá Metro y así toman ventaja en la serie 2 juegos por 1 le salió la criada respondona Panamá Metro Santos partidazo 12 carreras por 1 fue un partido de mucha ofensiva y ellos están jugando hoy nuevamente en el Omar Torrijos exactamente pero ya con la ventaja de Veraguas 2 por 1 y si gana Veraguas 3 a 1 se podría poner la serie no me diga eso yo soy Panamá Metro bueno la bola redonda y vienen pelotas cuadradas dice seguimos porque Bocas del Toro también tomó ventaja en su serie frente a Panamá Oeste y los venció 11 carreras por 5 en el Horacio Nachito Mena eso fue en Chame allá en la casa de Manolo Álvarez ese es el patio ese es el patio de la casa de Manolo Álvarez eso es pero bien 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 Nachito Mena que se está jugando saludo para Manolo saludo oiga el lanzador coclesano Julio Goff fue seleccionado como el mejor novato del año superando en las votaciones a Jerezmias Hill de Panamá Oeste así que bien por el muchacho de Cocle lanzador que ahora está jugando como refuerzo del equipo de Chiriquí hay que recordar que Julio Goff salió campeón en el baseball juvenil con Cocle lo subieron al equipo mayor de Cocle quedaron eliminados y ahora está como refuerzo así que muy bien por este muchacho que tiene manera de grandes ligas hoy estuve hablando con los amigos de Frecuencia Deportiva en Radio Panamá lo están estudiando y lo están manejando para que se vaya a las grandes ligas pero el primero tiene una oferta para ir a estudiar tiene una beca le están ofreciendo una beca para ir a estudiar una en Nueva York y una en Texas en Georgia perdón pero que todo va a depender de los padres de Julio yo apuesto porque vaya a estudiar y pueda entonces tú sabes no compaginar ambas y la noticia también de David Romero rapidito que esta no la teníamos la de David Romero porque fue una noticia que se dio hoy hace unas horas fue que me enteré lo de David Romero le hicieron los exámenes médicos y tiene una lesión que podría requerir de operación lo de David Romero que se estaba diciendo que no quiso jugar el último partido de la ronda y que iba a ser suspendido y que iba a ser suspendido porque no quiso jugar con su equipo en ese desempate contra Veraguas te acuerdo con Veraguas le hicieron los exámenes médicos a David Romero y probablemente necesita una operación así que esta es una noticia que está en desarrollo que por supuesto mañana esperamos tenerle más detalles vamos con más noticias seguimos en el béisbol pero ahora en las organizaciones de las grandes ligas porque los Marlins de Miami anunció que el veragüense Severino González se mantiene con el equipo y que fue enviado a ligas menores a la triple A ¿cuál es el relajo con los Marlins de Miami en 48 horas subieron a Severino González de triple A lo subieron al primer equipo después en 24 horas lo bajaron lo pusieron en lista de asignaciones que podía ser despedido o intercambiado con otro equipo y ahora en 48 horas lo retienen pero lo mandan de nuevo a triple A esa fue una jugada para y seguramente fue hablada con Severino González para salir del jugador para que el jugador buscara otros horizontes para poder hacer equipo grandes ligas en otra organización porque no suben para ponerlo en asignación y luego lo devuelven lo traen pero tenían 10 días para dejarlo en asignación sin embargo no lo dejaron ni 12 horas aquí hay un tema que no sé si la organización lo habrá hablado o habrá compartido la jugada con Severino González que si no fue así si no se conversó previamente y es que afecta la confianza no hay estabilidad no hay una estabilidad deportiva no hay nada psicológicamente te afecta y no me quieren no saben qué hacer conmigo ojalá que haya sido como tú dices consensuado con Severino González esta movida para buscar sabrá Dios qué puede ser yo lo veo espero que haya sido así y tenemos noticia importante porque la Federación Panameña de Fútbol maneja un presupuesto escuche bien de poco más de 9 millones de dólares para lo que será la participación de la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018 casi 4.1 millones un millón de dólares se está yendo entre los premios para el cuerpo técnico y jugadores rapidito van 23 jugadores director técnico 4 asistentes técnicos un encargado para el Electronic Performance and Tracking Data que es la nueva contratación del hijo del señor Hernán Darío Gómez un médico dos kinesiólogos y dos utileros en el staff de apoyo y logística una coordinadora general de logística un asistente de logística un responsable de control de gastos y finanzas ese es el man ese es el man sí dos asistentes administrativos una directora comercial un asistente comercial un responsable de protocolo y relaciones públicas un nutricionista un responsable de seguridad la selección va a ir con seguridad su seguridad privada propia dos chefs dos periodistas dos camarógrafos dos fotógrafos y tres traductores eso es grandes ligas santo es todo un contingente y yo hablaba hoy en nuestro programa de radio de que para la logística que nos presentaron ayer con todo lo que es este preparación para ir al mundial yo creo que la Federación Panameña de Fútbol se está quedando corta en cuanto a personal ¿a personal tú dices? sí porque es un trabajo ardo ardo que se está haciendo y claro es el mundial de fútbol ¿te puedo a la lista de los invitados? ¿me puedes a la lista adelante? ¿te interesa la lista de los invitados? por supuesto a mí no solamente a los televidentes seguramente va a la lista de invitados que la tengo aquí eso es van siete patrocinadores siete personas de los patrocinadores de la FEPAFOOD de la selección se invitó a los doce presidentes de ligas provinciales así doce presidentes de ligas provinciales cierto se invitó a diez equipos de la LPF o sea a los diez presidentes de los diez equipos de la LPF y ojo aquí de esos diez presidentes de liga de la LPF nueve declinaron pidieron el efectivo pidieron la plata ¿puedes decir cuánto de la plata? dígalo diez mil dólares diez mil dólares era lo que se tenía previsto para invitar al presidente de cada club de la LPF nueve clubes pidieron el dinero uno aceptó la invitación que fue el Santa Gema exactamente tres presidentes de la liga nacional de ascenso tres cupos para la liga nacional de ascenso eran tres mil dólares para cada de la liga nacional de ascenso de los tres ellos pidieron el dinero no aceptaron la invitación van tres funcionarios de PAN Deportes tres dos del gobierno nacional que todavía no se han designado nueve miembros del comité ejecutivo de la FEPAFUT sin acompañante a los que vean del comité ejecutivo de la FEPAFUT con su acompañante ellos dicen que ellos están pagando eso aparte de su propio bolsillo van cuatro leyendas del fútbol panameño y cuatro invitados uno de prensa que es el señor Alí Arrocha para los que no sabían está en la rosca dice que lo único malo de la rosca es no estar en ella así es y Alí está dos exjugadores y el presidente de la comisión arbitral pero las cuatro leyendas ya están también ayer dijeron cuáles fueron Luis Ernesto Cacarita Tapia exactamente los hermanos los gemelos Julio y Jorge Daly Valdés y Gary Stemper Gary Stemper son las cuatro pero faltan dos exjugadores exactamente faltan dos exjugadores que va a ser una rifa la FEPAFUT va a ser esta rifa con en conjunto con AFUTPA para escoger a los dos exjugadores que faltan faltan dos exjugadores que sean invitados para la delegación lo cierto es que una logística bastante compleja violenta ¿usted no está interesado en el cargo de contralor Santos Cano? no, no déjeme tranquilo acá detrás de la barrera yo estoy viendo los toritos así tranquilo déjeme acá tranquilo la cosa está seria y lo cierto es que ayer bueno nos citaron para dar este informe de logística la gente de la Federación Panameña de Fútbol como se desglosaba y 4.1 millones se va en premios en premios para los jugadores y el cuerpo técnico y 1.030.000 en los viáticos 13.000 que va a ser es lo que se está negociando no se ha confirmado pero va a ser más o menos 35.000 dólares de viáticos para cada jugador y ahí va incluido 10.000 dólares para un acompañante para un acompañante si el jugador quiere llevar uno o dos acompañantes se le está dando 10.000 dólares para que él se maneje si tú quieres llevar 5 los ya pero esos son los 10.000 son 10.000 dólares para eso tú veras dónde los hospedas cómo los llevas y todo lo demás pero me parece bien y criticamos cuando tenemos que criticar y ahora yo quiero resaltar y darle la derecha a la FEPAPUR por haber hecho esta conferencia hacer un desglose bien transparente de los numeritos de lo que va a costar el mundial de Rusia 2018 para la selección de Panamá que como tú bien lo dijiste va a ser poco más de 9 millones de dólares así es así queda la cosa ¿no? ya todo bien yo no sé si usted está inconforme con algún pulpo no tengo nada 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 de inconforme ya seguimos porque las chivas rayas de Guadalajara vencieron un gol por cero al New York Red Bull de los panameños Fidel Escobar y Michael Amir Murillo en lo que fue el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF un partido muy trabado ¿el árbitro? ¿y tu amigo? John Petit así es la cosa ¿el panameño? ¿el va para el Mundial? ¿el va para el Mundial? como árbitro central como árbitro ese va a ser el primer panameño en la historia de Darce que pite un partido que sea el central de un partido en un Mundial porque recordemos que Moreno fue Roberto Moreno exacto Roberto Moreno fue como el coronel fue como auxiliar fue el primer panameño como árbitro pero auxiliar en este caso de Darce John Petit muy bien muy bien por John Petit pero bueno en cuanto al partido las chivas del Guadalajara vencieron 1-0 al New York Red Bull de Fidel Escobar y de Michael Amir Murillo que jugó Michael Amir Murillo estuvo para el Red Bull pero fue 1-0 en Guadalajara a mi no me parece un mal negocio ni un mal resultado para el New York para nada un partido muy trabado fue difícil fue difícil para Petit quedó mal en algunas jugadas quedó mal en algunas jugadas de repente un partido de esta categoría bueno él tiene que ir fogeándose porque va a pitar en el Mundial tiene que hacerlo tiene que hacerlo y tiene que estar filito tiene que estar cortando John Petit sí un par de llamadas de John Petit bueno que tiene que mejorar puede ser discutible exactamente tiene que mejorar pero bueno al final como dices tú lo importante de la chiva es que no recibió goles de visita en contra eso también puede pesar al final vamos al corte comercial de vuelta tenemos mucho más acá en Que Bolas Deportes De vuelta amigos con más de Que Bolas Deportes y nos vamos de una vez con un día como hoy pero de 1976 nació Fernando El Moro Morientes ex futbolista y ahora entrenador español jugó como delantero centro y destacó como un gran cabeceador también ganó Liga Española ganó Champions League hizo desastre con el equipo blanco ahí está cuando jugó con el Liverpool y también estuvo en el Mónaco esa final con el Porto lo barrieron lo barrieron el equipo dirigido por José Mourinho sí señor en 1976 también nace Simone Inzaghi el Pipito el hermano menor del Pipo entrenador hoy de fútbol también jugaba en su momento como delantero cuando goleaba parecía que le iba a dar un infarto en la celebración tú y a sus celebraciones iba como loco gritando oiga la gente me está preguntando por Lili Vargas Lili Vargas está en una asignación como dijo Santos Cano muy muy especial está en el lanzamiento de la camiseta de la nueva camiseta de la nueva camiseta exactamente y ahora sí tenemos a nuestro invitado del día de hoy Albertito Guerra un gustazo que estés aquí bienvenido ¿cómo estás Alberto? mucho gusto todo bien mucho gusto los dos también precisamente iba a empezar quería empezar la entrevista diciendo que estoy muy sentido y muy triste porque yo venía al programa a ver a Lili Vargas y a que Lili Vargas me entrevistara y ahora llevo aquí entonces somos puro regero y no está Lili tienes que ir a la codeco porque te estafó él fue el que te invitó yo venía a ver a Lili y Lili no está así que pero bueno dice que estaba viendo lo de la camiseta de la selección que también es súper importante por supuesto oye para que nos cuente entonces Kiwanis arranca una nueva temporada Albertito así mi mito es dale las gracias también por la invitación y por permitirme esta plataforma para poder hablar un poquito de esto este fin de semana inicia lo que es la Liga Kiwanis su edición número 45 aquí en Panamá ahí pueden ver un par de highlights 45 años ya 45 años tiene la Liga Kiwanis el Club Kiwanis empezó este gran proyecto de empezar un deporte poco convencional para nosotros para los latinos como saben el deporte se empezó practicando aquí cuando estaban todavía los gringos aquí en Panamá y se jugaban los panameños de la Liga Kiwanis contra los equipos de las bases americanas entonces se fue creando una tradición aquí en Centro en Centroamérica no en Panamá y Panamá se ha vuelto prácticamente como el líder regional de esta disciplina importante destacar esto casualmente hace poquito Panamá estuvo en el Centroamericano donde lograron obtener la victoria tuve la oportunidad de pertenecer al staff este tuvieron la oportunidad de conseguir la victoria y prácticamente por paliza el resto de los equipos de Centroamérica y eso tiene mucho que ver con la influencia de los americanos que estuvieron en un momento dado aquí en Panamá entonces somos como los mejorcitos del área por así decirlo la Liga Kiwanis ha sido la impulsora de esto entonces este fin de semana como te mencionaba arranca la Liga Kiwanis con su tradicional Jamborí ¿qué es el Jamborí? el Jamborí no es un juego tal cual como les explicaba fuera de cámaras el Jamborí es como un día familiar donde todos los equipos van se reúnen y hacen diferentes juegos de un solo cuarto recordemos que en un juego de fútbol americano hay cuatro cuartos ah pero le meten un cuarto un cuarto entero contra cada equipo es como un día familiar como es la inauguración y da el tiempo todo el sábado pasa eso da el tiempo todo el sábado desde el principio ok importante y te voy a contar un poquito sobre esto la Liga Kiwanis ahora tiene cuatro categorías en contact fútbol de muchachos o sea de muchachos jóvenes y aparte ahora la Liga Kiwanis también tiene ligas de flag fútbol de muchachas que se ha puesto medio que de moda aquí en Panamá ahora el flag fútbol es el deporte como que está pegado a Santos como le gusta eso a Santos no si es un fuera de serie es una cosa eso hay que verlo eso hay que verlo eso hay que verlo la cosa es que ha empezado el flag también de niñas por ende el estadio el estadio nuevo la cancha nueva de Costa del Este es donde se va a jugar esto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche imagínate puro fútbol americano empiezan primero la primera categoría que son las muchachas más jóvenes de flag fútbol y ahí vamos subiendo ya la categoría ya la Liga Kiwanis tiene 4 categorías 6 equipos por categoría 36 pelados por equipo saca la cuenta son más de 2 mil pelados que están jugando en esta temporada del año ahorita mismo las dos ligas que empiezan este este sábado se ha pasado mañana las dos ligas que empiezan la primera es la Liga Juvenil que empieza de pelados de 12 años a 15 años así mismo hay una Liga de flag de pelados de 12 años a 15 años que es la Liga Juvenil yo te quiero hacer una pregunta de logística Albertito donde meten a tantos chiquillos como es la logística para meter a tanta gente y seguramente que van en carro en Costa del Este claro ojo la cancha de Costa del Este es nueva es la cancha nueva que se hizo en el parque de Costa del Este Costa del Este Sports Center ok por primera vez obviamente por muchos años por los 44 años anteriores la Liga se había jugado y el fútbol americano la Liga Kiwanis se había jugado en el estadio Balboa el estadio ya tradicional que inclusive ahí se jugaron contra los americanos y todo sin embargo ahora por primera vez se va a estrenar esta cancha nueva ojo cancha sintética cancha sintética con medidas reglamentarias con las yardas bien hechas o sea el fútbol americano como ya se ha puesto medio que de moda ya la gente está empezando como a invertir y a ver esto y ya por primera vez va a empezar la Liga de Fútbol juvenil de aquí en Panamá con una cancha de fútbol americano tal cual con sus medidas con sus yardas con sus golpes puede que sea una pregunta tonta puede que no hay muchachos que han salido de esta Liga y se han ido a estudiar a Estados Unidos que han recibido becas deportivas y que estén jugando en Estados Unidos si precisamente obviamente nos falta todavía para llegar al punto que queremos llegar eventualmente tener panameños que jueguen en la NFL que obtengan becas deportivas para poder jugar en college han habido un par de panameños en la NFL sin embargo no eran panameños como 100% como el patio graduados aquí en Panamá y estudiaban en Panamá yo creo que el más panameño puede haber sido Roberto Wallace el recibidor de Miami que vivía en San Antonio exacto precisamente él tuvo Roberto Wallace tuvo Frank Davis también que jugó aquí pero jugaron aquí Juan jugaron aquí Juan no Frank Davis jugó Barsity y Roberto Wallace nunca jugó aquí en la Liga Panameña la idea precisamente es poder crear este semillero como te decía en la Liga Kiwanis tú puedes empezar a jugar desde los 8 años y juegas hasta los 18 años entonces prácticamente llevas un ciclo de vida deportiva o de vida dentro del deporte de 10 años entonces esto al final obviamente vas afinando detalles hay muchos temas culturales también si hacemos la comparación en otros deportes estaríamos hablando de categoría chitra en fútbol o de bing bing en béisbol así mismito clarito entonces al no ser un deporte tradicional y esto pasa también bastante al no ser un deporte tradicional obviamente en los Estados Unidos cuando tú eres jugador de fútbol americano de tu escuela tú eres como la superestrella el hat el hat el nítido el santo cano el santo cano vamos a resumirlo así entonces aquí en Panamá eso todavía no se ha dado ya se está popularizando un poco más pero al final nos falta un poquito para ir a eso para poder tener un poquito más de impacto pero es un tema cultural nosotros somos latinoamericanos nosotros somos un país de boxeo de béisbol y ahora de fútbol entonces yo pienso que eso eventualmente irá evolucionando y todo eso pero obviamente el objetivo principal es poder que la liga que igual pueda tener muchachos que así sea no llegan a la NFL pero puedan conseguir becas deportivas y poder ir a la universidad becas deportivas que es importantísimo rapidito para ir aterrizando ya ¿cuánto? bueno arranca este sábado ¿cuánto dura la liga? la liga dura aproximadamente tres meses y medio la liga es hasta más o menos junio se juega todos los fines de semana o entre semana se juega todos los fines de semana los viernes en la noche juega la categoría varsity que es la categoría ya mayor de 16 años a 18 años y los sábados está jugando la liga juvenil todo el día la liga juvenil y también las ligas de flag de las muchachas se van a estar jugando el día sábado así que los invitamos a todos a hacerles la invitación a todos los que les gusta el fútbol americano hay mucha gente que a veces no disfruta mucho del flag porque quieren ver como acción quieren ver full contact quieren ver golpe golpe la liga juvenil ha subido mucho a nivel futbolístico las estrategias y los plays se han vuelto súper chévere así que todos los fanáticos del fútbol americano involúcrense vengan al estadio vengan a ver los partidos va a ser todos los partidos todos los fines de semana en Costa del Este todos los partidos buenísimo en Costa del Este los viernes empieza a las 6 de la tarde los sábados empiezan a partir de las 10 de la mañana muchas gracias Albertito Guerra ya sabe este fin de semana entonces inicia con el Jamborí la liga de fútbol americano de Kiwanis y regresa a la carrera más saludable de Blue Cross and Blue Shield of Panama como lo dice Santo excelente eso el 15 de abril eso será a beneficio de Fan League de esta manera vamos al cambio comercial de vuelta mucho más aquí en Que Olas Deportes si señor de vuelta amigos con más de Que Olas Deportes y vamos ahora con Noticias Deportivas hablemos ahora de gol porque regresa la leyenda viviente de este deporte Tiger Woods ganador de 14 torneos y quien busca a sus 42 años seguir alargando su legado deportivo el Tiger totalmente totalmente y como tú lo dices ganador de 14 está a 4 del mayor ganador que tiene 18 que es Jack Nicklaus Jack Nicklaus y obviamente este regreso se da en este Masters de Augusta que se está jugando en estos momentos en Estados Unidos increíble haber visto la rueda de prensa multitudinaria donde el director del torneo decía en un día fenomenal vienen 25 periodistas de esta sala y con Tiger Woods se llenaron los 150 puestos de la sala de prensa del Masters de Augusta así que muy bien por Tiger Woods que regresa una lesión de espalda ¿por qué regresa Santo? para ti para romper el récord para mí él quiere alcanzar a Jack Nicklaus él quiere ser el Roger Federer el tenis que para mí lo es que para mí lo es pero en cuanto Roger Federer en Grand Slams lo tiene no hay nadie pero no lo tiene Tiger Woods no lo tiene Tiger Woods así que esto vamos a ver él desde el 2013 no juega un torneo del PGA Tour y desde el 2008 cuando fue que ganó su último Major ya hace 10 años hace 10 años wow y vienen unas operaciones serias de la espalda de la espalda sí la lesión tenemos que el maratonista olímpico Jorge Castelblanco anuncia que desde el 1 de junio se trasladará a Colombia a seguir sus entrenamientos parte de su ciclo olímpico sí él se está preparando al igual que casi todos los atletas panameños para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a jugar en un par de meses él se va a trasladar hacia Boyacá, Colombia que es donde durante muchos años ha asumido su preparación para Río 2016 que estamos viendo aquí parte de las imágenes para los Juegos Olímpicos de Río él se preparó en Colombia sí así que esto vamos a ver vamos a ver muy bien por Jorge Castelblanco un nuevo ciclo olímpico para Jorge Castelblanco está comenzando la verdad una disciplina que vamos a tener presencia en Tokio 2020 Lee se lo estoy diciendo desde ya desde ya se lo estoy diciendo qué bolas deportes qué bolas deportes hasta en Tokio para que estamos claros vamos ahora y suenan las alarmas en la NBA sobre todo para los fanáticos de los Celtics de Boston que para muchos Kyrie Irving no juega más el resto de la temporada ni siquiera estará en post temporada con el equipo de los Celtics él se operó la rodilla recordamos hace poco más de una semana y media con la finalidad de llegar a tiempo para la post temporada pero la planificación no salió y la operación no salió según lo establecido y este extraordinario jugador que fue cambiado recordemos antes de iniciar la temporada de Cleveland a Boston y donde se cernía para jugar para pelear fuerte contra Cleveland en las finales del este yo te digo la verdad para mí este es uno de los mejores picadores de la NBA si no es el mejor de acuerdo de acuerdo contigo está en el debate y que se le lesionan a los Celtics es más se lesionaron los dos refuerzos de esta temporada a los Celtics mala suerte para los Celtics Gordon Hayward al principio de temporada y ahora Kyrie Irving mala suerte y no se le ve con buenos ojos no se le ve muy esperanzador el futuro de ellos en post temporada sin Kyrie Irving seguimos en la NBA porque Dirk Nowitzki en la alemán no juega más esta temporada pero ya anunció que quiere regresar para jugar su temporada número 21 con el equipo de Dallas Mavericks se va a someter a una operación de tobillo el alemán y si yo te decía que Kyrie Irving el mejor picador yo te digo que para mí este es uno de los mejores tiradores de la historia uno de los mejores tiradores de la historia con una técnica su técnica es bien peculiar pero para mí es perfecta le dicen el pelica no ese tira un tipo de 7 pies que tiene un tiro fenomenal como dice Santos Cano uno de los pocos jugadores el perímetro perfecto para mí que ha superado la barrera de los 30 mil puntos recuerden el evento de mañana de la copa sus redes y mañana hay la presentación del trofeo están en Colombia en estos momentos allá está David Tres Seguet con el trofeo de la copa mundial y mañana llega a Panamá gracias a los amigos de Coca-Cola que están trayendo la copa del mundo a nuestro país nosotros vamos a estar en la mañana ya y en la noche le vamos a tener una entrevista con David Tres Seguet nada más y nada menos campeón mundial en Francia 1998 campeón de Europa también campeón de la Eurocopa sí señor y en español porque él habla perfectamente es argentino sí señor el franco argentino exactamente así que mañana ya saben presentación del trofeo de la copa FIFA por los amigos de Coca-Cola allá estaremos también que bolas deporte y mañana le vamos a presentar todo eso sí durante el noticiero durante el noticiero de Next Noticias en la mañana vamos a tener informes así que usted durante toda nuestra programación no se lo pierda porque creo que vamos a tener imágenes en vivo claro que sí vamos a tener imágenes en vivo de la llegada del avión de Coca-Cola con la copa del mundo mira tú oye se develó ya la nueva camiseta ya la tenemos de la selección nacional de fútbol hoy era el gran evento hoy era tú sabes esa sorpresa que estaba bien guardada hoy ya se reveló por fin la camiseta que usará la selección el próximo mundial de Rusia 2018 será la primera camiseta mundialista en la historia de nuestra selección allá estuvo Lili Vargas y mañana les tendremos el informe hasta mañana Panamá chao